¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Es que aquí hay declaraciones de amor, vos. Declaraciones bien fuertes. A este le hace pu pu pu, y aquí el papá, y los dos han decumido papá. Yo acabo de venir, no sé de qué están hablando, si no me hablaron. Yo no estaba, yo por la tienda andaba pasando, nido. Ah, y este es la víctima. Sí, este es la víctima. Tiene novio, porque una chava no quiere. Tiene novio ese. ¡Eso es el diablo! ¡Vámonos a limpiar! ¡Tiñas! ¡Ay, viva! ¡Ven a la cama a tomar solas! ¿Qué les aproveches, baby? ¡Ay! ¿Ya te pusieron tusa, vos? ¡Ya no quedes tusa! ¡Salió con sus amigas, dice que es para matar la tusa! ¡Ay, viva! ¡Es que no hombre les pago mal! ¡Hey! Un saludo, un saludo para Brian Eli. ¿Te acordás el 25 de la madrugada, cuando nos íbamos a matar en tu carro? Todavía no me pasa. Pero ahí está el saludito, viejo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Un saludo para Ana Riola. ¡Venga, saludito! ¡Gracias por verlo! ¡Saludos! Sí, para todas mis familias, se los amamos todos. Y bueno, así compartimos fraternamente con nuestros amigos de otros canales. Ahí visiten. Les vamos a dejar los links en la descripción del video. Visiten los, suscríbanse. ¡Así es, es un juego! Es bien grato compartir con los demás canales, fíjate, porque así crecemos en persona y crecen ellos también, ¿verdad? O sea, es grato compartir con otros canales que van naciendo. ¡Más cuando hay bellas! ¡Rincesitas aquí! ¡Bellos mamut! ¡Mastodontes! O sea, o sea, es una belleza. ¡Mustis, saludo! ¡Mustis, saludo! Muy bien, aquí nos estamos preparando para el siguiente juego. ¿En qué consiste, Sarco? este en este juego consiste en inflar las vejigas vamos a hacer dos grupos esta es la versión y el equipo que la reviente todo primero vamos a hacer una cola y va a ir uno tras otro por decir si cesar hasta aquí yo vengo se le explota cesar después me quedo yo el tramo la flota millas y hasta cuando se clave las vejigas pero como el primero que está ya que le va a decir que gracias por su fiel sintonía que lo espero mucho y eso que pasa ahí después anda chillando y quiere salirse del canal medio choyadita el peduquero así que saludito lo que vamos a participar hagamos una fila aquí porque hoy no vamos a dividir revueltos vamos a hacer una fila vamos a repartirnos repartamos y primero les explico el juego primero vamos a repartir los grupos voy a numerarlos a todos del uno al dos los unos se van a caer a un lado y los dos al otro 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Dos! ¡En uno de este lado! ¡En los 1! ¡En los 1! ¿Qué ves? Los dos acá. Un saludito ahí para Milly Flores, para Gloria, mi prima. Un saludito para Fabrizio Rivas, que siempre está pendiente. Aquí está el burrito con nosotros. Aquí había comentado en nuestro video. Un saludo para el burrito también. Para Salvadorian, que es Liliana. Liliana Castillo, Salvadorian. 5, 0, 3. 9. Y algo en guardado, también para algo en zumba. ¡Vaya, los 1 vamos a agarrarte para el paco! Que conste que aquí todos van a ser topados. ¡No, pero la picha! ¡Puede ahí! ¡Vaya, sí! ¡Sí, hola! ¡Vaya, la cosa es! El equipo perdedor le va a caer el turno de amor a todos. ¿Cuál es el turno de amor? Ya lo vamos a aplicar. Ya lo va a conocer. No, 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 no quiero conmigo, ¿verdad? ¡Ey! El túnel de la mora, el equipo perdedor. El chel está grabando. Él va a ver quién le mete las uñas, solo a esa persona le va a perder. Yo no tengo uñas, pero. ¡Va, dónde, chas! ¡Vaya! ¡Va, dele, pues! ¡Colóquese, colóquese! ¡No, no, no, no! Se salió ahí. ¡Ajá! ¡Que te aprovechen, ¿verdad? ¡No! ¡Ay, yo me quedo! ¡No! ¡Dos, uno, dos! ¡Vaya! 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 ¡Dale! 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 ¡No te acuerdas! Alguien que me jogue, me golpeé! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira! 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 Si venimos a golpeado ¡Mira! ¡No se explotaban! ¡Lucharon buble! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Mira! Ya te gustó él ahí y yo. Váyese El amor me quiero N Force yo la clima si harro le metió la uña y y y y y ¡Mira! No me lo pintaron. 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 Mira que lejos. Estos los dedos le pintaron. Ni porque era dama no le perdonaron la tonelada. ¡Ey! 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 Trae manos de diferentes tamaños. ¡Ey! 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 Esmeralda, si lo miras que concepto no fue mujer. ¿Qué aliste ahí? ¡Calquito! ¡Ey! ¡Ey! Lo malo que a mí me pega ninguno. ¡Ey! 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 ¡A Mario nadie le pegó bien! ¡Ey! ¡Yo pensé que iba a pasar por abajo! ¡Aquel día la... ¡No! ¡Yo! 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 Duante la mira! ¡Er. ¡Ey! beam! ¡Yo! 위! ¡Ey! y y y y ¡Suscríbete al canal!